Pero quienes no se van a dormir son estos dos señores que se acaban de banear su mazo de nigromante ahí, ambos los dos. Por lo tanto tenemos dos mazos de forestal que han pasado a este limitado Zoria. El mazo que ha predominado durante todo el torneo, o al menos todos los que yo me he encontrado enfrente, son el mazo de atajos, porque obviamente no hay cosa mejor ahora mismo. Aún así me he encontrado alguno que uno de ellos jugó alrededor de otras mecánicas, tenía a Aria y... Arisa, Aria, ahora mismo no me sale el nombre. Sí, una versión atajos con Adan, ¿no? Sí, y tenía también al terraformico, que no se lo dejé jugar nunca. Al terraforma también, eso ya es más raro todavía. Lo utilizaban como mecánica de robo, básicamente. Si sonaba la campana y no tenía guardián delante, pues entonces lo utilizaban a él. Pero ya no les dejé. Y aquí vemos su tipo de mazo de nigromante. En este caso, vamos a ver lo habitual. Tiene dos lunas, tiene dos mineros. Ahí, bueno, yo prefiero tener tres lunas, pero bueno, que no está nada mal. Ha quitado un calguero. Ha quitado un calguero también. El calguero no tiene tanta importancia ahora mismo como la tenía antes. Qué bonita lista. Me suena conocida. Sí. Básicamente ha hecho eso, el trío de doces, de luna, el calguero y el minero, y el resto todo con tres copias menos el necroimpulso. Vemos que el necroimpulso, en contra de lo que pasaba en SEAO, en West lo utilizamos. Yo, por ejemplo, lo utilizaba, una copia. Una copia. ¿Cómo tener una carta diferente entre toda la compo? Seguramente llevaremos el mismo ward, porque es lo que se ve de lío. A ver, en Imperial... Llevaremos una carta diferente. Llevaremos una carta diferente en el forest, estoy seguro. Bueno, mira, aquí tenemos un mazo de manaria. No me enfrenté a ninguno de que tuviera Runic en este torneo, así que... Bueno, vemos que no cambia. No ha cambiado nada en absoluto. Tiene lo mismo de siempre. Tal vez, lo que tienen a dos copias del hechizo bronce de coste 7, podría ser algo así a destacar, pero lo demás, dos copias de cada, por tener variedad, siempre para poder expresarla a ella. Sí, pero también variedad para Isabel, que Isabel ha demostrado que... Y al final es el mazo de Anne, pero con la posibilidad de rayo mortal de Isabel y la supervivencia que ella te proporciona, a la hora de la mecánica. Anne y Grie, que eran suficientemente cartas buenas para acabar la partida, pues agrega a Isabel y más. Sí, lo demás es soporte. Isabel, recordemos que también proporciona cartas de robo, que eso ayuda mucho a lo que es el mazo. O sea, no está nada mal. Es una adición muy importante. Y al final tenías un hueco ahí. Tenías o a Eleanor o tenías otra cosa. Era un huequecillo que podías cambiar por una cosa mejor. Se está volviendo igual a Manaria otra vez. Estamos haciendo péndulo entre Felbu y Manaria. Se está volviendo a Manaria, no sé por qué. A mí me gusta Manaria, pero... Bueno, nos ha enseñado un mazo de cada y solo vamos a ver a uno de los dos. El otro es el mazo de Imperial, que para mí que no nos lo han enseñado, porque es algo que no vamos a ver diferente. No vamos a enterar, no vamos a enterar si yo a Eleanor, porque es lo que pasa con Network. Por eso es tan importante una carta diferente, porque sabes que esa carta la vas a ver si o si. Sí, porque siempre está la mala suerte. Y ha cambiado toda la mano. Sí, fíjate que... Se cambió Retreat contra Rune. Ah, sí. Está bien. A ver, la única cosa que se me ocurre es porque quería... Es porque quería el mayordomo o porque quería la carta que te robó el mayordomo. Por lo demás, la mano no tenía cosas aprobizables. Claro, no estaba mal tener ya a Michalina, Bayon y la carta... A Michalina igual no se queda. Porque es muy pesado. Que era lo otro. Bueno, Retreat, que para mí en este matchup se queda. Ah, y que tienes mecánicas para robártela. Oh, Ramiel. Ramiel peinta bien. Ramiel es importantísimo. Es importantísimo. Si no se... Si pone esta mano es una mía. A ver, acá tiras Auction, seguro. Porque esa 2-1 muere gratis, entonces no tiene sentido. Sí. A alguien le gusta tu mía. Si encuentras un árbol, vas bien. A ver, también podría hacer... Tirar Ramiel, pero me parecería un poco tontería gastarla ya. Porque no es fácil de matarla con el enfrentamiento que tiene delante. Los hechizos por hechizo no le afectaría bien. Tenía que ser combate. Y siempre podría responder al combate con Io más la Angel o simplemente la Angel. Hay muchas formas de poder contestar. Pero sí, guardatela directamente para el rampeo. Es una opción muy tranquila para hacer lo que quieres hacer. Que es directamente rampear. Y siguiente turno empezar a jugar con el león. Ahora tirará al mayordomo porque turno 3. Sí, no tiene nada más. Ahora lo que le falta son los árboles. Que no tiene ninguno. Se los ha quitado todos de la mano y ahora no tiene árboles. No tiene ni árboles ni generadores de árboles. Es un problema. Si no lo roba el turno que viene, no hay value en el 6. Exacto. Un problema, morir. Todo la verdad. Pero, bueno, no sé qué hacer. Si no roba árbol, probablemente no haga de borra, Miguel. Pero me huele en el arma. Haga incluso el Ángel para robar. El arma, no sé. No, ese es Ramiel, sí, igual. Sí, Ramiel lo vas a hacer. Piensa que es un mana más. Y que las evoluciones no te duelen porque tú vas segundo. O sea, las evoluciones te dan un poquito igual. En más, fíjate, tienes un 2-3 delante que te está pidiendo a gritos que le pegas un golpe. Y además se complementa bien el turno. Un lindo robo. Sí. Además, estupendo. Porque tiene esto y completa el turno con el otro mayordomo, quitándose todos los mayordomos del mazo. Eso aumenta mucho todo. No sé si es de Bailion igual, mira. Al 6, sin árbol ni nada. La mierda. Hombre, contesta enfrentamientos, sí. Porque las curaciones son a través de... Las buenas curaciones son a través de una carta en concreto que hay que cargarla. Y ahora mismo tu rival no ha jugado sus cartas para tenerla desde el principio y que esté cargada. Bueno, eso lo planteé, ¿eh? Ah, no, no. Esto no. Está mal porque no puede hacer uno un Bailion al 7, entonces no. Si roba un Bailion, pasa que tiene que robar un Bailion y un árbol al mismo tiempo. Ya, ya. Bueno, siempre me puede tocar la carta que te roba un combatiente y un árbol si tienes otra de natura. Bueno, eso es verdad. Si se roba eso, sí a Bailion. La razón. Si se roba a Sunny, directamente a Bailion. Y recuerda que tiene cargadas en los dos hechizos que hacen dos de daño a la cara y matando a un bicho también. Eso a la hora de enfrentarte a Anne y cosas por el estilo, es muy útil. Anne está mal tirada. Anne está mal tirada. Porque sabes que él no tiene un árbol, entonces si te pide a Bailion no hay problema. Estás perdiendo un guardián que te vendría muy bien más adelante. Mira, tienes un generador de árboles. Pero ahora él no hace Bailion. No. Ahora es mayordomo. Viene perfecto la llamada a Anne. Claro, ya viene perfecto. Ahora es mayordomo y el hechizo este si quieres. Puede limpiar todo. Puede limpiar todo. Wow. Ángel con coso si quiere robar. Mira, mira. O Ángel sola si quiere domen. Probablemente no quiere robar. Aquí yo me quitaría a madre. No sé si lo chingue, ¿no? Sí, madre aquí ya no pinta nada. No va a usar su árbol, lo va a usar para los Bailion. No tenía árboles como para poder jugar Bailion, como para guardarlo. Se ha quitado a Io. Bueno, también no está mal. Pero yo creo que Io es más útil que madre en este enfrentamiento ahora mismo. Y aquí... Ya está. Generas árboles. Tengo última carta si generas ya los árboles. Tienes árbol y comes. Y te comes uno. Sí, teniendo a madre. Teniendo a madre, sí. Recuerda que te metes el hechizo a la derecha que te produce otro árbol. Te puedes comer también el hechizo. ¿Te puedes comer? No, no, no. No, no. Te comes el árbol, ¿no? El hechizo es una carta de otro árbol. Claro, el hechizo es un árbol. Y que te puede ayudar a quitarte alguna cosa en medio. Sí. Exactamente. Sí. Tengo dos, comes y pasas. Pasas un poco lento. ¿Se come el hechizo? Se ha comido el hechizo mejor que el árbol. Uf. ¿Eso está mal? No me gusta. ¿Está mal? No, sí, está mal. Está mal, ¿no? Sí, está mal. Porque si por algún caso al... A ver, déjame hacer cuentas. Tiene 7, va a subir a 4, lo mete, le quedan 3, puede tirar. Y al 8, puede tirar por 3, le quedan 5. Bueno, si es que no lo va a usar. Es verdad. No lo va a usar. Está bien. Porque él puede hacer Baleon, meterse la aldea, espadadas el turno que viene. Y al otro va a ser Baleon, madre. Directamente. A ver, si tuviera el hechizo... Para jugarlo. Si tuviera el hechizo de coste 1 que te la busca, entonces... Que te busca Mistolina, pues entonces sí. Pero es que ahora mismo sí... Si él considera que no lo va a usar, está bien. No, no, sí. Obviamente, obviamente. Si él piensa que no le van a poner tantos bichos, aunque lo a mí... Para mí lo van a necesitar. Yo creo que sí. Es normal que jugué pongan muchos bichitos. Me acabo de dar cuenta que no tenía la cámara en el sitio. O sea, ahora tiene que matarlo más tardar el 8. Bueno, el turno que viene no puede, o sea, el 8. Bueno, a ver, puede, sí. ¿Cuántos hechizos diferentes? ¿Tira ya el hechizo este? Ahí va. Quiere acelerar lo más posible los 10 finales. Los 7, perdón. Que es lo más importante. No sé cuántos lleva. Estaría bien que no lo llevan. Pero tiene facehand y glimpse barato. Llevará tras 4. Fácil. Bueno, ahora a ver cómo le sale el loop. Porque puede cambiar mucho la cosa. No, para el de siempre. Sí, sí, sin duda. No es necesario hasta evo. Yo la evo, es más, me la guardaría por si acaso. No es para nada necesario porque, a ver, primero, si te lo metes y lo vuelve a bajar, evoluciona el que te baja después. Exacto. Y te queda uno gordo. No, hace el evo cuando te bajas en el siguiente turno, es lo mismo. Mira, tiene para buscárselo. Se ha robado el hechizo de coste 1. Tiene otro en el deck, ¿no? Creo que sí. Igual lo tirás, ¿no? Obvio. Mira, mira, se lo ha robado. Se lo ha robado. Es letal con el hechizo ese si hace daño. Madre tiene daño. Madre... No sé, comió una. Si tiene daño es letal. Puede comer otra. Yo no me la jugaría, pero a ver, no es mi parte. Hombre, a ver, sí, tiene daño. Tiene daño, tiene daño. Ha salido ahí un momentito que tiene la tercera habilidad activada. Bueno, primero enfrentamiento rapidito. Pero está mal haberse hecho eso. Para mí es una jugada de mierda, pero bueno. Si el plan es matarlo ya, porque si él te juega la de 10 de cura, jaja, y que es de parís. Es que tampoco sabemos cuándo se hizo el lanzado llevaba. Y si podía llegar incluso. A ver, tienes que apurarte, porque como se cure tu rival, es muy difícil volver a bajarle todo eso. Si se pudiera, si se... Seguramente se podía curar día, entonces yo supongo que. Es que no... Para mí no banear es una troleada, pero bueno. Hombre, yo baneo imperial todas las veces y a mí no me lo banearon alguna que otra, ¿eh? Yo veo que es un error no haberme baneado imperial alguna que otra vez. Que me banearon clerical. ¿Por qué? Ah, eso es otro tema. Porque es molesto en varias cosas. Yo baneo a Sanctuary por encima de... Mira, tiene dos atajos ya. ¿Y se quita todo? ¿En serio? Está bien, sí. Por eso se queda el robo de cartas. 100%. A ver, buscar el amuleto ese de coste 2 está muy bien. Pero, no sé, que darme un pasto a mí no me dolería. Un pasto si lo tenés con... Con... Es que es verdad que el de atajos no tiene tantos atajos como tenía antes. Oye, contra rune, contra rune meterle presión está bien. Pero igual, ¿no? No te quedas doble pasto. Ni uno. Porque nada te garantiza robar otro atajo. Que ante uno no... Sin el segundo no es nada. Si no tienes un atajo que... Una carta que te derrobo, pues... Dicho esto, que mano de mierda, ¿no? Es horrible. Es horrible esta mano. Dicho esto, explicando todo el mulligan, que mano de mierda le quedó. Qué pena que no tenga dos atajos para tirar, ¿eh? ¿Se come una ani? ¿Yori, qué decís? Que ahí hay dos atajos. ¿Qué estás diciendo? Sí. ¿Qué procede usted a decir? Ahora... Es ahí. Es ahí. Es ahí. ¿Cómo ves que se acaba de comer una ani? Es un tremendo troll. Pero muy hardcore. Yo no lo veo. Teniendo los dos bichos... O sea, ese 1-3 me lo como de una. Creo que desde que ha salido Isabel no he jugado ningún 1-13. Son comida. Son comida. No lo he jugado. Podría llevar ahí, no sé... ¿Cuál es la peor carta? Podría llevar un... El bicho más caro de Rune que... Que no lo voy a usar, ¿sabes? Puedo llevar cualquier cosa en ese lugar. Me da totalmente igual. No lo voy a jugar. Bueno, chicos, he puesto la luz en otro sitio. Me voy a quedar medio ciego, pero... Creo que he estado muy oscuro antes. Tengo que comprarme un foco, de verdad. Pero que no sea interrogatorio. Igual hay algo que... Mira, tiene el tanuki. La gente se cree... Se cree segura la gente... Eso es bueno, ¿no? Sí, esto es muy bueno. Quiero reciclar ese emuleto, creo. Tengo un atajo yo. Igual yo hubiera jugado... Albertas de tú. Yo igual. Sí, a ver. Albertas es daño que ya te asegura. Ya está Albertas jugada. Es un turno en el que no te pesa jugarla ella. Lo que pasa es, claro... El tanuki en coste 4 ya no atajo y... Sí, pero es que Albertas no te pesa ahora mismo jugarla. No hay nada peligroso. Él ha pensado, si el siguiente turno no me sale algo para jugar con el tanuki, no hago nada. Ya, pero ahora está metiendo el Walder. ¿Cómo que ha pensado eso? El Walder y este bicho es muy fácil que te lo capitalice del rival. Pero bueno, se ha revuelto... La ha salido bastante bien, ¿eh? Porque se ha revuelto la muleta y puede volver a sacar la carta de él. Y si ahora se te recae la generada, pues ya, Dios. A ver si te comes el 1-3, ¿no? Supongo. Comes el 1-3, robás... Te comes la grea. Mira, comete la grea. ¿Qué denuncio? 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 Se ha comido a grea, tío. Terrorista. ¿Por qué te crees que se iba a ganar y grea en este majo para comártelo? Terrorista. ¿Qué se ha comido a grea? ¿Qué al 1-3, sabes? Es que el 1-3 le... No, le ha agafado. No, le ha agafado. No, no, le ha agafado. No, no, no. Es ahí. No es por nada. Pero este señor allá se hizo un 7-0. No, sí. Pena que se quede ahí. Ay, Dios. Con la mano que tiene el Forex, va a quedar lo que quiera. Forex perde solo. Bueno, aquí es Alberta y Sagitario, tal vez, o se lo quiere guardar para 7 turnos. No sé. Yo lo juego. Yo lo juego porque... Es que no tiene otros atajos ahora mismo que saquen de provecho. Y es niñita robar cartas. Como siga así, no hay turno siguiente. Claro. Y si viene el turno de Whis Evo para tirar los atajos. Bueno, cuidado que recordemos que Huggy se ha quitado una Grea y una Anne. Porque le sobran. Porque tienen más. Las barras. Está bien. Isabel. Ateo, Isabel. Ya ha sobrado otra Grea, ¿eh? Puede tirar la bola a la cara. Bueno, Isabel. Bola de fuego, puede tirar a la brujita. Isabel. Te ha comido la otra Grea, ¿no? El libro no va. El libro es la otra Grea, ya que te has comido una, comete otra. No le des ideas. Y es que lo veo ahí. A ver. Ah, no sé. Como si su plan es tirar los hechizos de 10. A Isabel. Acabé de tirar el libro en el turno 4. Está perdiendo un robo. Mira, no se ha comido la Grea. Tampoco robó la ardilla. Si no robás, si no robás, probablemente, probablemente, no, probablemente lo hacía. Si no robás, no robás. Vale, la dica, la dica y tenemos ahí la otra moneta. Mano de mierda. Ok, muy bonito tiene el combo. Tiene dos atajos jugados. Pero bueno, qué bonito el combo. Tres, perdón. Tres atajos. Tres atajos. Bueno, puedo llegar a los cinco ahora. ¿Los cinco si se robó otro luego? Sí, pero ¿cómo? Acá puedo hacer Wisp Evo. Sí, Wisp Evo es muy triste, pero puedo hacer. Lionel, Lionel. No, pero a ver, puedo hacer Wisp Evo, Lionel, eso sí. Con doble amuleto. Y robás, Carlos. Y sacas al ver. Está bien. Eso no me des. Y dejas ahí el 1-3 vivo. Que está bien. Sí. Por lo menos para aliviar este turno, ¿sabes? Después vemos que robás. Eso suena a turno medio que, por lo menos. Ah, roba dos cartas. Así que no está mal. Y aparte ciclas esos amuletos que son duros de ciclar. Bastard. Ah, es verdad. Mira, me han corregido en el chat. El que se ganó el 7-0 era Light. Jugué fue al playoff. Es verdad que Light fue el de 7-0. Vale, vale. Sal Albert además este turno. ¿Y fue contra Kiyua? Acaso el amuleto porque un Lionel paró un 1-3 no vale la pena. No, no, no. O sea, a la Alberta le pega un poquito la cara. Y que estás a 20 de vida. Está a 15, ¿eh? Fuera de coña está a 15. Bueno, eso está a 15 el rival. Tú estás a 20. Tienes una aladica. Y el atajador lo tienes a la mano. Ahí ya está. Mira, mira. Otro más. Dos. Uf. ¿Tú no lo pensé ahora a matar? Sí, pero esa alberta. Sí, esa alberta. Le mata, le mata. Entonces no va bien. Le mata el chat. Quema la mano, quema la mano. Pero ganar, ¿sabes? No, pero que tiene el pasto, tiene la adica, tiene otra cosa. Con la adica recupera pps. Bázalo como quiera. Y ya está. Sí, sí. Ya lo mato. Y esa adica es un gorila. Baja la adica, dos atajos, nos recupera 3 pp. Bueno, dos atajos. No, y el hechizo. Recupera 3 pp. Tiene por un atajo más, así que si le baja el ward, sale alberta. Son 16 de daño. 17 de compas. Facilito. Bueno, y el wisp que está ahí, amenazante. Son 4, ¿no? Lleva 4, ¿verdad? Lleva el winfairy, el tanuki, leonel. Leonel. No, ya está, ¿no? El cuarto. Joder, el cuarto. Pues ya está. Bueno, puede que le falte uno. Igual tiene 3 en la mano. Tiene 3 en la mano atajos. Igual. Si, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, puede jugar. La adica, dos atajos. Incluso podría tirar la evo de la adica manual incluso. Si, 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 si. Si, si. De hecho es lo que tiene que hacer. Sí, ¿no? No hay otro orden. Ah, porque... Sí, no hay otro orden. Y todo, matalo. Y un Walden en la mano. Supongo que lo veo, ¿no? Sí. Se está tocando la tirale. Y ya está, con esto. El orden da igual, realmente. No puede pasar. Sí, pero Alberta se va a subir al caballo, así que... Ahí está, la evolución. A ver si tienes leonel. Tienes también el hechizo de costecero. Ahí. El orden da igual, porque si spawnear a Alberta sale igual, le falta un daño. Exactamente. Se sube al que sube, da igual, así que... Y ya está. Pues... Él ha salido bastante limpio de esta partida. A Light. Ha empezado mal, pero Light entrando y ya está. También la toma de decisiones que ha tenido Juge a la hora de comer con Isabel. Bueno, que haya comido lo que haya comido, me parece. Me parece que... A ver, a ver, a ver, a ver igual. La mía, la resolución de la cámara de él... 4K. 4K. 4K a 3D. Ponerlo a las gafas 3D, hombre. Bueno. Me hubiera da igual todo. A ver, el enfrentamiento en sí ha sido bastante sencillo de cara a Light, la verdad. O sea, no ha sido un reto para él. No, no, además es que me ha dicho que es mal, que es mal, pero ha ido como le ha venido bien y al final no ha robado tan mal. No, pero no solo por él, sino por su rival. O sea, no ha tenido un rival delante en esta ronda, como quien dice. Creo que tal y como ha jugado en las tomas de decisiones, incluso en los enfrentamientos, lo que ha baneado, que le ha dejado abierto de Imperial, es como... Con esos mazos que me traes... Eso ya está mal, lo de dejar abierto de Imperial. Ahora, esta partida, un pilotrubo he hecho otras decisiones, no creo que hubiera cambiado. Creo que hubiera ganado igual. Bueno, nunca lo sabremos. Recuerda que utilice un exilial al principio, que podría haberle dado curaciones. Comerse la grea. Al gasto sus recursos bastante. Comerse la grea. Y le he pedido a un guardia. Y curaciones también. Tenemos a Grea, que podría haber sido un bicharraco grande, que le devolvería EPPs para poder jugar a varias cosas por turno. Seguramente hubiera perdido porque tenía el doble Leónel en la mano. Y... No, pero... Sí, es cierto que... No ha hecho las mejores. Ya. A ver, es lo que pasa cuando Juan Núñez. Que ha abierto Axel y...